Juan Pablo y Xiomara Garza, esposos mexicanos, acaban de culminar su tercer ciclotur por 10 países de América. Pedalearon por 90 días en una bicicleta de asiento doble, fabricada por ellos mismos, y recorrieron 4,800 kilómetros desde Villahermosa, México, hasta su última parada en Maracaibo, Venezuela. El país meta fue una sorpresa. Llegar a Venezuela daba algo de miedo a Xiomara, confiesa, en conversación con la voz de América. No estaba tan segura, tan confiada, me daba miedo, pero la verdad es que al llegar te encuentras con gente buena, con amabilidad por todos lados, muy bonito, el lago es precioso, la comida realmente es un lugar que vale la pena. JP, como le apodan, cuenta que el propósito de sus viajes es la aventura. Ambos dicen complementar sus roles en cada viaje. Yo vengo siendo como que el chofer, por decirlo de alguna forma, y Xiomi viene siendo la parte pensante, la cabeza de hacia dónde vamos, para dónde vamos, y repartimos el esfuerzo físico de manera equitativa. O sea, yo llevo mucho más fuerza, como el 70% o 60% de la fuerza motriz la aplico yo, el resto de mi esposa, y toda la parte de la planeación del detalle, del día a día, lo va haciendo Xiomi. Juan Pablo y Xiomara dicen que se llevan a Venezuela para siempre en sus memorias. Con el cariño de la gente. Con toda la emoción con la que nos recibieron, definitivamente, ese día yo estaba al borde de las lágrimas, fue algo excepcional. Gracias por ver el video.